Vale chicos, lo he dejado como estaba, o sea, veis que solo he quitado el conector original y he puesto este Vamos a cerrar el coche ¡Oh! ¡Lol! ¡Qué guapo chaval! A ver cuánto se queda encendido Muy buenas biches y bienvenidos a un nuevo vídeo, en realidad esto lo estoy grabando justamente después de acabar el vídeo de ayer Así que si no lo habéis visto, pues verlo porque es donde explico todo lo que iba a hacer hoy, básicamente Así que en este vídeo vamos a terminar la instalación de los antinieblas, voy a enseñaros lo que he comprado desde Aliexpress, ¿vale? Porque es una cosa muy loca Vamos a poner luces automáticas a este coche, que cuando se haga de noche se enciendan solo las luces Vamos a poner el Coming Home, vamos a poner el Living Home, que básicamente cuando te vas del coche y cuando vuelves al encenderlo y demás Que se enciendan las luces solas, las cortas, las antinieblas o las largas También vamos a instalar los antinieblas en este coche que no lo lleva de serie Y el mando de luces no funciona con antinieblas nada más que los traseros, porque no lleva la opción esa Y también vamos a poder controlar todo esto por Bluetooth Y diréis, ¿cómo cojones vas a hacer eso Marcos? Vale, pues os lo voy a enseñar, ¿vale? Antes que nada, este es el mando de luces de mi coche Como veis, pues es un mando de luces normal y si tiramos para atrás tiene los antinieblas traseros solo, ¿vale? Debería de poder tirar otra vez y poner los delanteros o, bueno, no, creo que es tirar una vez los delanteros y luego traer los traseros Pero bueno, en este coche solo viene la opción de traseros Entonces, ¿cómo voy a poder instalar los antinieblas que he puesto en mi coche si mi coche no lleva esta opción? Vale, pues me ha llegado esto desde Aliexpress Buscando por internet hace unos meses, la verdad es que esto lo llevo preparando varios meses Me encontré con varios módulos que hacían esta función de Living Home, de Coming Home Pero eran módulos que eran gigantes y que eran súper complicados de instalar Y al final, no sé, no me decidí por ninguno Hasta que me encontré con esto Vamos a ir abriéndolo, ¿vale? Me ha tardado una semana y pico desde Aliexpress ¿Y qué es esto? Vale, es que no quiero decir nada porque vais a flipar cuando veáis Qué mierda he comprado y cómo voy a hacer esto para ponerlo en el coche, ¿vale? Vale, pues lo acabo de sacar de la caja Esto es lo que me ha llegado y diréis ¿Qué coño es esto? O sea, si esto no tiene nada que ver con tu coche ¿Cómo vas a por esto ahí? Vale, os lo voy a explicar Básicamente esto es un módulo para los Passat nuevos de luces Como veis ahí, las conexiones son absolutamente iguales Ya he estudiado todo esto antes de ponerlo Porque si no, obviamente no subiría este vídeo Ahí estáis viendo un cable que es el sensor de luz Para que se enciendan las luces cuando eso detecta que hay poca luz Y diréis, ¿vale? Hasta aquí entiendo Esto es de un Passat ¿Cómo lo vas a instalar aquí? Vale, pues hay un brico muy majo que me encontré Bueno, nadie lo ha hecho realmente así que haya subido vídeos a YouTube Y en foros he leído muy poco Solo vi un vídeo de un chaval que era un inglés Y subió un vídeo pero se veía súper mal Lo que hay que hacer es quitar esta chapa que pone lo de auto Bueno, lo que sale en las luces Dejar solamente el selector Y este selector acoplarle aquí Debería de encajar más o menos bien Y lo que me han comentado algunas personas que lo han probado Es que esta parte que es un cromado como de aluminio Hay que lijarlo un poco para que no roce al girar esto, ¿vale? Pero básicamente lo que vamos a sustituir es el selector, ¿vale? Lo de fuera no porque obviamente este coche lo lleva integrado Y aquí eso no se puede quitar, ¿vale? Porque esto está hecho para los coches más modernos Entonces debería de entrar el círculo perfectamente Porque es de las mismas dimensiones Solo que lo estáis viendo ahí un poco porque está más lejos Pero veis el círculo, lo que es la parte de dentro es igual Pero es eso, los pines de atrás son absolutamente los mismos Y si hay alguno que no coincide pues lo cableo y ya está Así que dicho esto, bueno, no viene nada más aparte de unas veridas en la caja Y esto de plastiquito Que es para que no rayemos el plástico Así que con esto dicho Vamos a desmontar lo que sería este plástico Os enseño lo que hay detrás y vamos a ponerlo Pasamos el cable del motor de la antinieblas Y a ver si funciona A ver, no creo que sea muy difícil A ver qué tal queda Bueno chicos, pues como veis ya estamos en el coche Enseñé esto cuando instalé lo del reloj y demás Cómo se desmontaba lo que serían los tornillos Pero básicamente lleva un tornillo por aquí abajo, otro por aquí a la derecha Y en la caja de fusibles que está aquí pues lleva otros tornillos Los quitamos Y bueno, pues ya podremos bajar esto Y acceder al mando de luces que está justamente aquí Así que vamos a echar esto para abajo El mando de luces ya a la vista Que lleva el conector casi idéntico o igual al mando que he comprado Y a ver si funciona antes de pasar cableado y al antinieblas ni nada Porque a ver si luego no va a funcionar Así que vamos a comprobar que funcione Pero como veis es muy sencillo Es casi quitar y poner Bueno, como veis ahí lleva lo que sería una clema Y en el otro lado también Así que hay que sacar el conector este Que está lleno de cables de cuando hice la instalación del reloj y demás Bueno, al final he sacado todo esto Que estas son las luces donde lo que ilumina Así que vamos a echar esos conectores para atrás Y lo echo para atrás y lo quito Esto es el conector original del coche Que veis también lleva el pin DNL Ah, pues yo pensé que no lo iba a llevar Este de arriba a la izquierda que sería el de los antinieblas Pero igual son por las antinieblas de atrás No lo sé Pero básicamente es casi idéntico Y estas son las diferencias A la izquierda el que he comprado Y a la derecha el original Como veis hay algunos pines que son más o menos los mismos Y otros que faltan Y otros que no Vale, 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 vale Está pitando el coche Esto es porque están las luces puestas creo Vale, perfecto Creo que funciona, eh A ver, un momento Voy a poner la llave Ay Dios, que funciona Fijaros como se ilumina Voy a quitar la luz para que lo veáis Se acaban de encender las luces solas O sea, lo tengo en auto Vale, voy a apagar Como veis se han apagado las luces El mando como veis funciona perfectamente Lo de auto no sé por qué parpadea Le vamos a dar auto Y como es de noche El sensor Le ve que es de noche ¿Dónde está el sensor? A ver ¿Veis? Este es el sensor Esto de aquí Y como veis Está en auto Si le damos esto Serían las cortas Que se han encendido las cortas Los LED Que no sé si se refleja ahí en la papelera Pero básicamente están los LED Y si le damos aquí a las largas O sea, a las cortas Esto sería las cortas Pues tenemos las cortas En principio funciona bien Vamos a ver si funcionan los antinieblas A ver Vale Como estáis viendo El antinieblas de atrás Y las luces están funcionando Como aquí no llevan antinieblas Por no se ilumina Pero aquí sí Vale Hasta el momento Me está gustando Vamos a probar A ver si funciona el coming home O sea, lo de Cierras el coche Y las luces se quedan encendidas Vale chicos Lo he dejado como estaba O sea, veis que solo he quitado El conector original Y he puesto este ¡Oh! ¡Lol! ¡Qué guapo chaval! A ver cuánto se queda encendido Creo que son 5 segundos Fijaros, se apaga el coche Vale, 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 vale ¡Hostia, qué chulo! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola, cómo mola, mola! O sea, fijaros Como... Para haberlo sabido Que con esto del Passat Iba a funcionar en una 38L ¡Qué chulo! Vamos a verlo por delante Lo estoy enseñando a oscuras Para que se vea algo Pero básicamente Esto funciona de tal manera Que yo que sé Estáis por ahí Abrís el coche Y se encienden las luces Como en los coches modernos ¡Qué chulo! Y está durante unos segundos Que esto se puede configurar Pues lo tuz hará todo Os lo enseñaré Y como veis Pues se apaga ¡Mola, mola, mola! Así que nada Como veis De momento parece que todo funciona bien Todo perfecto Así que nada Lo que voy a hacer ahora Va a ser pasar el cable De las antinieblas Voy a abrir el capó Para conectarle al pin este Y que funcione Las antinieblas de adelante también Y luego vamos a intentar Acoplar esto Que va a ser lo más difícil Acoplarlo a lo que sería El coche Ya que No sé si encajará esto Y entrará El círculo este redondo No le puedo poner obviamente Porque es imposible Es lo malo ¿Vale? Porque no puedo hacer un agujero Y incrustarlo ahí Tengo que quitar la tapita Y adaptarlo a algún modo Es lo único inconveniente Bueno chicos Pues he estado pasando cables ¿Vale? Porque estos son los tres cables Que venían de los antinieblas Antinieblas Si os acordáis Este era el que os dije Que iba al mando de luces En el anterior vídeo Si no lo habéis visto Pues echarle un ojo Y estos dos Que están ya pelados ¿Vale? Lo siguiente que hay que hacer Es coger este pin ¿Vale? Que se viene ya preparado Y si os dais cuenta En el conector este ¿Vale? Donde aquí pone NL Que fijaros Que os lo dije En el anterior vídeo también NL es como antiniebla En alemán y demás Y si os dais cuenta ¿Vale? Esto va así O sea que es el segundo pin Empezando por abajo ¿Qué pasa? Que si nos vamos a este coche Nos vamos al segundo pin Empezando por abajo No hay nada Como veis Ahí lo estoy señalando No existe el pin Así que lo que tenemos que hacer Es poner donde no existe el pin Pues este pin Que es el que va a hacer De antinieblas Así que voy a meterlo ahí Y deberían de funcionar Los antinieblas Pero bueno También tengo que conectar estos A negativo y a positivo Así que bueno Voy a ir haciendo pruebas Y ahora os enseño ¿Vale? Como veis Este es el pin Que os acabo de enseñar Y le he metido aquí debajo Donde sería El segunda posición por abajo El NL Y ahora pues ya Existe ese pin Y entonces ahora Ya podemos conectar esto Y deberían de ir los antinieblas Así que Es muy fácil Solamente voy a poner el pin Donde no existía nada Así que nada Vamos a ver Bueno chicos Pues después de esto Lo que he hecho Ha sido con los dos cables restantes Uno le he llevado ahí A masa Para probar Y el otro Le he conectado a positivo ¿Vale? Entonces si damos el contacto Vamos a darle el contacto Lo tenemos en cero ¿Vale? No se enciende ninguna luz Como veis Todo apagado Ponemos Las cortas ¿Vale? Bueno Posición Perdón Posición Como veis Las de posición funcionan Ponemos las cortas Y si tiramos hacia Nuestra Una posición Se enciende esta lucecita Y Funcionan los antinieblas Ya están puestos Ha sido tan sencillo Como eso Como veis Antinieblas amarillitos Funcionando perfectamente Así que La instalación eléctrica Estaría completada Y como veis Si le bajo Pues se quitan Y los puedo volver a activar ¿Vale? Aquí está el relay Y todo esto Ahora lo que tengo que hacer Es colocarlo todo bien Encintar bien Y Pues Taparlo Meterlo Y luego la última fase ya Es pasar con esto Y como veis Vais a flipar con esto Ya veréis Lo vamos a poner en auto Y vamos a coger El sensor este Para que lo veáis El sensor de luz Cuando le está dando luz Como fuera por el día Pues Las luces Deberían de apagarse A los 5 segundos Como veis Se acaban de apagar solas Porque está en modo auto Y si Quitamos el sensor de luz Y que le da oscuridad Se encienden automáticamente Como veis Es una pasada O sea Voy a darle otra vez luz A este sensor Esperamos 5 segundos Esto se puede regular también Con el bluetooth Y se apaga Quitamos el sensor Y se encienden Las luces solas Como veis En modo auto Así que Dicho esto Voy a Encintar todo Colocarlo Y vamos a pasar La última fase Que sería Quitar este circulito Y a ver como Lo podemos acoplar Pasando a la fase De adaptación Como veis Estoy quitando El cuadradito este Que sería Bueno voy a desengancharlo De aquí Para mejor Utilización de esto Vale Ya salió el mando Se ha salido volando Este es el mando Que no le vamos a romper Ni nada Vamos a utilizar Y lo que hay que quitar Es este circulito Vale Esto es lo que hay que sacar Para poner Pues el nuevo Vale Lo que sería esto Así que Voy a ver si Se puede sacar De alguna forma Las patellitas Que hay por aquí Ya podemos sacar Lo restante Que como veis Es todo este circulito Que casi me lo cargo Y con esto Ya tendríamos Todo sacado Y ahora lo que tenemos que hacer Es poner Pues este Vale Que lo que me han comentado Es que Hay que cortar Lo que sería Un poquito Esto por aquí abajo O limarlo Porque si no Roza Con lo que sería El cacharro este Así que bueno Acabamos de quitar Ya el circulito Este Es la única forma Así que he encontrado De hacer Vale Se podría hacer Igual haciendo Un agujero aquí Y un nuevo sistema Pero bueno Voy a intentar hacerlo así Y bueno Como veis Desde dentro Ahora Solamente lo único Que he tenido que hacer Así empujar O sea Desde esta parte Hacia aquí He pasado el cable Y como veis Ya ha quedado Perfectamente Pues integrado Ahora vamos a conectar Pues el conector Que hemos hecho Con lo del antiniebro Y lo que Me han comentado Es que claro Al tener el cromado este Pues roza Vale Veis como Pues no entra Entonces Hay dos opciones O quitar la parte cromada Que va a quedar un poco feo O limar la parte esta de abajo Y ya podría girar libremente Así que No sé que haré La verdad Voy a ver Voy a pensar Y a ver como lo puedo Bueno pues una de las opciones Bueno pues una de las opciones Que he tomado De momento Ha sido quitar La parte cromada Para que ahora esto Entre sin ningún tipo De problema Vale Al quitar todo esto Y igual Esto lo lijo Vale Para que se quede Sin tanto material Lo lijo Lo lijo Y lo pinto Y lo dejo Pues bien Vale Porque si no lo quito Esto no gira Así que es lo malo Así que voy a montar todo Y a ver si Se arregla esto Y va bien ya Y os voy a enseñar Pues como funciona De todas maneras Una cosita que os tengo que decir Es que esto supuestamente Trae bluetooth Pero estoy intentando Contactar con el vendedor Porque a mi no me funciona El bluetooth O sea no me detecta El dispositivo Y no se me abre La aplicación Donde se puede configurar Pues que se enciendan Las antinieblas En vez de las cortas La intensidad de las luces El tiempo que quieres Que estén encendidas Hay muchas cosas Que no me he dejado configurar Así que bueno Igual si contacto con el vendedor Y me responde Y puedo solucionar El problema de la aplicación Pues subiré otro vídeo Enseñando eso Pero como digo No he podido enseñarlo Básicamente esto funciona así Veis ya está todo puesto Le hemos dejado en automáticas Entonces en cuanto cerremos el coche Se encienden las luces Esperas 5 segundos O algo así Y se van a apagar Esto me molaría Pues eso configurarlo Porque se puede configurar Para que se enciendan Las antinieblas también Para que se pongan Las de posición solo Para hacer un montón de cosas Veis Venimos Abrimos el coche por la noche Y se encienden las luces Como veis Está muy chulo Las de adelante Y las de atrás Las de posición Y los antinieblas Que ya funcionan perfectamente En el anterior vídeo Si no los habéis visto Pues es donde explicaba Como se instalaban y demás Así que nada chicos Espero que os haya gustado Este vídeo La verdad es que Es una cosa que no había visto Nunca nadie subir Creo que es una cosa muy interesante Así que me gustaría Que petarais el vídeo a likes De momento Yo creo que solo sirve Para este modelo de coche Ya que bueno Yo lo he intentado acoplar A este coche Igual en los leones Y demás Puede funcionar Tenéis que mirar Que vuestros pines Pues sean similares Y también hemos aprovechado No solo para poner Las luces automáticas El coming home Y living home Sino también para los antinieblas Ya que mi coche No llevaba la instalación De serie Y como veis Era tan fácil Como añadir un pin Y poco más Cierto no me pagan Ni nada por el estilo O sea Os voy a dejar el link Por si alguien lo quiere pillar Pero vamos Que ya os digo Que no me pagan Podéis hacer lo que es de la gana Me la repela el producto El vendedor me la suda También mucho O sea que de verdad Que no me pagan ni nada Pero es la única persona Que he encontrado Que venda este producto Y realmente es para un Passat Para un Borat Y demás Así que Bora Así que yo que sé eso Pues eso Un vídeo especial Quiero seguirme en Twitter En Instagram Para estar informados de todo Y nos vemos en la próxima Bye